...trampiación de mi crédito hipotecario. Sí, claro, señor Simpson, pero según nuestra base de datos, su historial crediticio no es bueno. Veo que le han sido retiradas sus tarjetas de crédito. Y también veo que cogió un perro de las patas de atrás y lo arrastró como a una aspiradora. ¡Eso fue tercero! Lo siento, pero en su ficha consta todo. Si no reúne ese dinero para mañana por la mañana, el banco embargará su casa. Sí tienen la suerte de encontrarla, porque esta noche le quito el número. Buscaremos una casa sin número. Pues le quitaré el número a la casa de al lado. Y buscaremos la casa junto a la casa sin número. De acuerdo, les traeré el dinero más.